Para ganar la voluntad del pueblo que gobiernas, entre otras, has de hacer dos cosas. Una, ser harto, educado con todos, aunque esto ya te lo he dicho otra vez. Y la otra, procurar la abundancia de las provisiones, que no hay cosa que más fatigue el corazón de los pobres que el hambre y la carestía. Yo le reitero el deseo de un feliz día de Villadar y de Castilla y León, que les pueda trabajar y trabajar duro. ¡Vámonos! Alcalde, un abrazo. Ya te digo. Anda, mariconazo. Me lo dices todos los años, eso. No, eso no. Adiós. Adiós.